Bueno, nosotros como estudiantes utilizamos el CIAL y el CIAT, donde se sube la mayoría de los materiales y la información de las aulas. Además, utilizamos los grupos de Facebook, en donde la relación es más directa. En el dictado de las clases, se utiliza el PowerPoint y algún material impreso. Yo, por lo general, utilizo los que son los apuntes impresos y el celular para responder a algunas consultas mientras voy leyendo, ya que uno no siempre anda con la computadora y las redes acá con contraseño tienen baja señal. Gracias. Gracias.